Bueno chicos, bienvenidos por fin, vídeo de recompensas ya con Tots Como siempre os digo en estos vídeos de recompensas, dejad vuestro apoyo, dejad vuestros likes Ya sabéis, para seguir subiéndolo cada semana, si veo que os gustan estos vídeos De además de abrir cosas mías, vuestras también con Tots Si sale el Tots, por ejemplo, asegurado de la comunidad y tal Y también queréis verlo también con sobres de suscriptores y el mío y todo lo demás Pues dejad ese apoyo, más de 3.000 likes, como os digo siempre, en este tipo de vídeos Y los tendréis siempre Bueno, ya dejo de ser un pesado de mierda y vamos allá chicos Ya sabéis que en esto de los Tots hay que dejarlo en oro 2 mínimo Para que te aseguren Tots de una liga importante Esto ya lo hemos hablado en varios directos y en varios vídeos, ¿no? A partir de oro 2, o sea, de oro 2 para arriba Te aseguran mínimo un player pick de la liga importante En este caso son las de la comunidad, el viernes serán los de la Premier Y así sucesivamente, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, dejadlo por lo menos, si no jugáis Tots of Champions Como suelo hacer yo, por lo menos dejadlo en oro 2 Porque ahí os aseguran Que mínimo un jugador de los player picks va a ser bueno Venga chicos, estoy con todo el ansia, tío Derecho, izquierda, va Eh, izquierda No, bueno, Godin Gulazzi, Godin, Benrama y Rodak A ver, pienso en media para SBC o pienso en lo que vaya a usar Porque el Benrama este tiene buena pinta El Benrama este tiene buena pinta Este es uno de los que quería probar Además valía cuando yo lo mire como 90.000 monedas o 100k o así Y tiene buena pinta Pero no sé si pensar en esto o en SBC por Godin, tío A ver, sí que es verdad que por media hay mucho, ¿sabes? Para luego meter en un SBC como puede ser este Godin Fua, no sé cuál coger, tío No sé, no sé cuál coger El Benrama este, 4 y 4 89 de media, tío A ver, Gulazzi también lo probé y va bien Lo que pasa es que coger un portero Para probar a Gulazzi Y para eso me lo compro, ¿sabes? O sea, es más caro Benrama Es más caro Benrama Fua, el chat Están todos divididos entre... Entre Godin o Benrama Vamos a coger a Benrama, tío Que lo quería probar Voy a coger a este Salieron dos de la comunidad Pero dos que no me interesan nada Como lo son Gulazzi o Godin A ver si en este me interesó uno más Busquets, Thiago... ¡Oh, Mateus! Este sí Joder, macho Me han dado huevos que me hayan interesado más Los de la... Los de la FL Yo para qué hago oro 2, tío Lo tenía que haber dejado en oro 3, tío Me han interesado más los de... Los de la FL Que los de la comunidad Me cago en la puta, tío Y ahora me he dado cuenta Soy gilipollas Busquets, menos mal O sea, Busquets ya sabéis que lo tengo intransferible Thiago, tiene buenos números Y... Y no está mal Pero yo como tengo 10.000 centrocampistas Y no me daría química con lo que tengo Voy a por este Mateus Pereira Que me entra perfectísimamente Y tengo bastantes ganas de probar este Sí, aunque lo malo es que tenga 3 de pierna mala Pero tiene unos numeritos Que cuidado, ¿eh? Este Mateus Pereira Madre mía He cogido... He cogido como si no tuviera ninguno de la comunidad asegurada Pero son los dos que más me han gustado, chicos Solo dos que más me han gustado Si hubiera salido, pues bueno Un Mukiele Calvin Phillips Algo así, pues hubiera... Bueno, Calvin Phillips también es de la FL Madre mía, me gustan más los de la FL que los de la comunidad Me acabo de dar cuenta ahora Me acabo de dar cuenta ahora, macho Pues eso, vamos a abrir solo los rojos Yo por mi parte, como os digo Los sobres Los voy a dejar todos Para los tots de la Premier Para el viernes, para mañana Mañana veréis Todos Mis sobres estos que estamos abriendo No sé que tengo en Rivals, la verdad 58.000 monedas Uy Sobres de... Sobres de 5... Bueno, nada Va a ser transferibles para mañana Abrir sobres de 50k Con los tots de la Premier A ver si suena la flauta Ahí está Esto habría que cogerlo 39 sobres Más Todavía todo lo que me quedan por hacer De los SPC que salieron ayer De la Champions Y luego las marquesinas que saquen hoy Más si sacan nuevas sobres Mejoras O lo que sea Va a ser sano el vídeo de mañana Con todos los sobres En los tots de la Premier Venga Vamos a por los rojos de suscriptores Chicos Vamos allá Primero que le abrimos a suscriptores Estamos con Lukacs Tiene por aquí Bueno, esta es la Zandandar Igual lo uso para los swaps O igual este es su equipo No lo sé Ehhh Vamos allá Primero es que abrimos a suscriptores Vamos a ver el rango Ya sabéis que a partir de todos ustedes Lo aseguran A ver donde lo ha dejado Lukacs Oro 3 En oro 3 No te aseguran Todos de la comunidad De hecho pueden ser Todos los picks De la EFL Pero bueno Mucha suerte igualmente Que aún así Te puede salir alguno ¿Cómo? Me cago en la puta Tío Me cago en la puta No me jodas Tío No me jodas Tío Aquí no tienes ningún aseguro Y le salen dos de la comunidad Me cago en mi puta vida Hermano Joder Nah Va a tocar Va a tocar dejarlo otra vez En oro 3 Tío Si es el rango chetao Si es que yo no aprendo Si es que yo no aprendo Pero por favor Por favor Tío Que no tienes ningún asegurado Y te tocan dos tochos De la comunidad Pero por Dios Bueno Está en el chat Lukacs Para decirme cuál quiere Porque yo cogería Mukiere De que a veces Me gusta más cultua Yo que sé Yo que sé cuál cogerla aquí Tío No sé si está Lukacs por el chat ¿Cuál le cogemos, tío? No sé si está No sé si está por el chat Lukacs Creo que no Porque Bueno Si se llama Lukacs Luego lo podré ver Pero Pero no está No sé qué cogerla Chicos No sé qué cogerle Voy a cogerle Va a coger a Mukiele Tío Le cojo Yo que sé Es que yo no lo he visto En el chat O sea Ahí Como Hay más de dos mil personas Vale, vale Puede seleccionar él El que quiera Sí, sí Claro Eso Recuperas el mando Pero entra al juego Porque si no lo puedo Eso, eso es Pilla todo el que quiera Mejor Claro Yo cogería Mukiele Pero claro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mejor que lo coja él Que si no No quiero liarla Porque son dos Son dos tochos Vale Son dos tochos Yo por mí cogería Mukiele Porque sería el que yo usaría Además Perfect Link Y tal Con los otros que yo tengo Pero claro Pero claro Él Igual le interesaba a otro Venga, segundo pick Bueno, aquí está Betancur o Benrama Lo ha cogido él, eh No yo Que coste, eh Yo cogería Mukiele Porque es mucho más caro Y tal Por eso lo he dicho Yo por mí hubiera cogido Mukiele Y aquí A ver, Betancur Es engañoso Este tots, vale Porque los números que tiene Pues son de carta de oro O de if De abril De abril No, perdón De octubre Porque mirad las stats No destaca en defensa Entrada 76 No destaca en físico O de fuerza 76 No destaca en tiro A mí me gusta más Aquí Benrama Me gusta más Benrama que Betancur Sí, vamos a cogerle Vamos a cogerle Vamos a cogerle Así que bueno Guardamos estos Y vamos a por el Vamos a por el siguiente Es que ahí Yo no quería cogerle uno Por si acaso le gustaba Más uno que otro A ver, entiendo que haya cogido Curto porque creo Que este igual no es Equipo de sus swaps Igual este es el equipo Que tiene él Igual este es su equipo De 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 El que usa siempre Tiene el Terestegen transferible Entonces son monedas Que va a ganar Si vende este Terestegen ¿No? Tiene el Terestegen transferible Y claro Son monedas Que él Gana vendiendo este Terestegen Quedándose a Curto Me imagino que lo habrá hecho Por eso Me imagino Así que nada Vamos a por Vamos a por el siguiente Bueno chicos Pues Vamos con la cuenta Más nerfeada de FIFA Ya sabéis El amigo Charlie Is Here De nuevo A ver donde lo ha dejado Esta vez Charlie Dime que has hecho Hombre Elite Para los Tots ¿No? Charlie Ahí está Su buen Elite Como siempre De Charlie No defrauda nunca Lo que defrauda es Su cuenta Y Obviamente vamos a tener Sobre de De tres Tots Espero No me fijé Si tenía muchos sobres Bueno Charlie Elite Charlie ya sabe Que le va a salir Máximo uno De la comunidad Por cada Player Pick O sea Si querías ver más Ya teníamos el oro Tres anterior Venga Vamos con el primero Pero ya ahí está El mejor Player Pick De la historia O sea Es que nunca falla La cuenta de Charlie Le salen Tots De putísima basura De la EFL Todos ahí en fila Y Godin Que barbaridad Charlie Tienes aquí un Kirk Hombre Súper Súper Utilizable Vamos a coger La Godin Obviamente A ver No está mal Porque ya son Tots Un Tots De 93 Godin No lo va a usar mucho Creo yo Charlie Pero bueno Es que estaba claro Es que estaba claro Qué bueno Charlie Bueno Me dio 93 Por lo menos Venga Let's go Este es peor todavía ¿Qué te cojo aquí Charlie? Gracias Carlos Tío Por la descripción Que te cojo aquí Tío A ver Si vas a usar Lucas Leiva A mí me gustó mucho Cuando lo probé Pero si no lo vas a usar Te cojo a Mitrovich Ah Me puso media Vale Pues vamos a por Mitrovich Mitrovich media 92 Y vamos a por el último Case Bueno Y Godin Otra vez Vale Godin no Casemiro Casemiro Y vos lo puedes usar Tío Que tienes Usas ligas Con otros Oye Por lo menos El último player pick Le han salido Tres de la Esto ya no es Tan Charlie Le han salido tres Aquí le han salido tres Vamos a pillarle aquí Esta vez Si a Casemiro Titular Este no está mal Este no está mal Este no está mal Para hacer la cuenta De Charlie Hostias Que tiene 72 sobres Ahí Charlie Va a ser imposible Abrir el sobre ahora De los tres Bueno de los tres Tots A ver En su equipo Casemiro Entraría Pero claro Casemiro No es tan bueno Como Sisoko Como Bakayoko No sé A ver Podría darle Podría darle link verde O sea Si pone AKK Por Por Si pones AKK Por 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 Bakayoko Y puedes probar Puedes probar Ahí a A Kase Ahí lo puedes probar Pero bueno Que igual no te va Ni mejor Que Que Bakayoko Pero bueno Bueno No está mal No está mal Para ser él No puedo abrir El sobre de tres Tots Porque como veis Tiene 72 sobres Que los tiene aquí Con toda el ansia Para la premier Así que bueno Vamos a por el siguiente Por lo menos Un elite Que hemos abierto aquí Pero Aaaaaa Bueno chicos Vamos a Abrir A Oliver Que hombre Tiene aquí Se va a pillar A Gennaro Gattuso Con su equipillo Y vamos allá Food Champions Tiene ahí el escudo De Rvetti Venga va Oro tres También lo ha dejado Rango cheta Verás tú eh Es que oro tres Canta mucho ya eh Canta mucho oro tres Tío Es que es el rango Tío Ahí está Godín Le sale uno Que no está asegurado Oro tres No tienes asegurado ninguno Y mira Empezamos con Godín Godín parece que quiere salir mucho eh Godín parece que quiere salir mucho Me ha salido a mi Bueno ha salido Prácticamente a todos Les ha salido Godín eh Parece que quiere salir mucho Godín Parece que quiere salir bastante Venga va Y el segundo Ah aquí no ha salido ninguno De la Esto es lo que os puede pasar Ya os digo Esto es lo normal Que si no queda No lo dejéis en oro dos Pues puede no salir ninguno De la comunidad Aunque Benrama No está mal Que estoy también viendo Que Benrama sale bastante También eh Al igual que Godín Salen bastante Pero a mi me Me mola Benrama Así que tiene buenos números Yo por eso lo he pillado Porque tiene unos números Pues bastante Bastante buenos Tiene que ir Tiene que ir bien el tío Así que bueno Eh Aquí está Aquí está A ver En los de la Premier Yo ya te digo Que no me la voy a jugar Y no lo voy a dejar Los tres por si acaso Pero igual en otra liga Que no me importe tanto Lo dejaré para ver ahí El experimento eh Pero bueno Bueno venga Vamos Vamos a ver con los siguientes Bueno vamos con las de Edu Aquí tiene su equipillo Hombre ya tiene ya Casimiro Hay Tots Vamos a ver si es transferible O no Para no cogerse el olor rojo Básicamente si le sale Vale es transferible Casimiro Vale 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 Uy y tenía por aquí también Tenía por aquí también Este Grimaldo ¿no? Este Grimaldo si no me equivoco Y Grimaldo Transferible Valiente Vale 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 Por si acaso Que no queremos liarla luego Venga va Vamos allá Edu FUT Champions Que es que luego si la liamos Mal Luego mal Venga va Eh Oro 3 también la ha dejado Edu Esperemos A ver si le damos suerte Está pensándolo eh A ver Le meto cosillas No le meto cosillas Pues venga vamos a verlo ahora Edu Vamos allá Es que sale siempre eh Sale siempre Estoy viendo Godín A ver Viene de puta madre Para medias en SBC O sea Es que ya sabéis que los Tots A partir de los Tots Es conseguir Si jugáis FUT Champions Es conseguir una de medias Para Para luego hacerte cualquier SBC Que quieras Prácticamente de gratis Que es impresionante Y bueno en el segundo Ostras ¿Quién cogemos aquí? No sé si esta Edu En el chat Quiere elegirlo él Pero no sé cuál le va a venir mejor Para su equipo Si Sileno Gulazzi Cas Ya te digo yo que no lo cojas Porque Cas Yo no lo cogería No tiene malos números Tampoco para lateral derecho eh Pero no sé Yo no sé cuál cogería No sé si está por ahí Pero yo Yo no sé cuál cogería Depende de la liga que él tenga Así que este se lo voy a dejar Este se lo voy a dejar Que lo escoja él Este se lo voy a dejar Que lo Que lo escoja él eh No me No me No me No me la juego Voy a dejar que se la Que lo escoja él A no ser que Que no uses Premier Yo cogería Gulazzi Por media eh Por si acaso Pero como no sé si está por el chat o no Que luego hay mucho cabronazo Vale Que lo coja él Ah no si ya está Si puede elegirlo eh Porque pone Estaba jugando con el anfitrión Podría cogerlo Vale Ha cogido a Gulazzi Ha cogido a Gulazzi Es que no la quería liar Por si acaso chicos Por si acaso eh Por Por si acaso Por si acaso Que si no luego la liamos Que si no luego la liamos Y Y cojo a alguien algo que no quiere Y no No es plan Así que bueno Bueno Gulazzi y Godin No sé Dos de la comunidad En En otro Oro 3 Si es que No está mal O sea Al final Mirad No te lo aseguro en el Oro 3 Pero al final acaban saliendo eh Así que bueno No está No está mal chicos No está mal Venga Vamos Vamos a por el siguiente Bueno vamos a Por las de Aloncito Que oye Equipazo No está mal No sé yo Cual le vendría bien Para Para su equipo En En rojitos Así que Bueno Vamos allá Petrolikes Bueno no Pelitroques Hostia tú Lo del chis Ciego Ya puede ser Que no sea un meme Porque donde pone Pelitroques He entendido Petrolikes Yo ya no sé leer Chicos Voy a declararme Oficialmente Ciego Impresionante Bueno bueno Brutal Venga Derecha Izquierda El que elija Va Pues tocó Izquierda Bueno Courtois Courtois Bueno 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 Courtois Media 93 Empezamos ya con Media 93 Por aquí para empezar Bueno no está mal Va y el segundo Bueno Tiago Tiago también Media 93 No está mal Tiago también me salió a mi Lo mío también había Podido haber sido Doble media 93 Lo que pasa es que yo elegí Jugadores que Yo los todos ya sabéis Que ya no voy tanto por medias Para ese veces Si no a por Jugadores que me gustaría usar Y por eso fui a por esos Pero oye no está mal Doble Doble Media 93 Que no está No está nada mal Venga vamos a por los siguientes Y quiero que hay que abrir Los máximos Bueno vamos ahora con las de Arca Ojito ese Mbappesito De 92 Que suculento eh Que suculento Ese Mbappé Rojito Eh ayúdame Venga vamos Arca A ver si le ayudan Orito 2 También para asegurarse Ahí los picks Así que venga Mucha suerte tío Va Primero por aquí Bueno 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 Empezamos fuerte eh Te están Ayudando En el primer player pick Empezamos fuerte Con este Felipe Anderson Uno de los Tochos Junto con Yugome Zaha Calvin Phillips Bueno 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 No está mal Este Felipe Anderson Este es el de No es de 93 Pero lo prefiero A los otros de 93 Lo preferiría Vamos Y en el segundo Tenemos a Thiago Si que de 93 Si que de los que más Vemos que está saliendo Pero no está Nada mal eh Nada mal El Felipe Anderson Si que es verdad Que él en su equipo Pues Tiene ya A Don Neymar Junior O sea Yo no quitaría Neymar Para poner a ese Felipe Anderson Pero hombre No me negaréis Que es un Revulsivo Excelente O sea Yo prefiero A ese Felipe Anderson De revulsivo Antes que muchos De los que tiene Él aquí Así que No está No está nada mal Obviamente Yo aquí a Neymar No lo quitaría Porque ya tiene aquí Are Mbappé Que si Messi Marcelo y tal Pero no está Nada mal eh No está No está nada mal Felipe Anderson eh No está nada mal Las de Bulo Tiene aquí a este Mukiele Que es el que Quiere obviamente Tiene también este Gulazzi Por aquí Intransferible Cuidado Intransferible Ese Gulazzi Hostia pero cuantos Todos le han sacado Le han salido Vale Busquets Le ha salido Pero es transferible Godin Intransferible Godin Cuidado eh Cuidado Godin Intransferible También Pero cuantos Todos le han salido Intransferible Haber hecho muchas mejoras Supongo Vale Este Este Igiegue Como se llame Lo ha comprado Este le ha salido Pero es transferible Y Whiteman También es transferible Pero hay que tener cuidado eh Godin Godin Es el único Intrans Creo que tiene ¿No? Godin Intransferible Y Gulazzi Intransferible Vale Pues no hay que cogerle Ni a Gulazzi Ni a Godin Chicos A no ser Que Le salga Godin Y el otro Los otros Sean puta mierda Que entonces Le cogeremos a Godin Porque no se le duplica O sea Lo tendrá en rojo Y en tot Y lo podrá meter en SBC Así que bueno Venga Vamos allá Vamos Bull A ver si le damos suerte Oro 2 Para asegurarse Y los de la comunidad Esperemos que no vengan Ni Ni Gulazzi Ni Ni Godin Pero bueno Si vienen Para SBC Bueno Mateo Pereira Mateo Pereira De una Vamos Sin dudarlo Mateo Pereira En el primero Bueno Media 91 Y jugador Bastante top Venga A por el siguiente Ahí está Gulazzi Bueno Y Mateo Pereira Otra vez Bueno Por lo menos Por lo menos Aquí va a poder ir Por media Por lo menos Aquí va a poder ir A por media Porque le ha salido Mitrovic Que este Si que Este si que Lo puede meter Por media Bueno Pues mira Los dos mejores Que le han salido Dejándolo en oro 2 Al igual que a mi Eran No eran consistentes Sino que eran De la EFL Así que bueno Vamos allá Es lo que hay Es lo que hay A veces Es lo que hay a veces Que lo dejas ahí Para asegurarte la otra liga Y salen mejores cosas ahí Así que bueno chicos Venga Vamos a seguir Que quiero ir con Todo el ansia A por la mayoría posibles Para las de Diego Ahora aquí tenéis Su plantilla Gato leproso No sé por qué Le han puesto Gato leproso A su plantilla Pobrecillo el gato Al que se refiera Bueno venga Vamos allá Rewards Orito 3 Se vuelve aquí El rango Chetau Vamos allá Primero por la derecha Hay que respetar aquí Las costumbres Bueno Uy 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 Pero esto que es Por favor Oro 3 Que no te asegura Ninguno de la comunidad Y le salen los 3 Y son los 3 buenos Que le cojo yo aquí Tío Que le cojo A ver Si fuera por mi Yo cogería Fernandinho Si fuera por mi Quizás Oculto Va a coger a Brand En serio No 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 Ha cogido a Brand Hostia Yo sería el que menos Hubiera pensado Ha cogido el que menos Hubiera pensado A Brand Sabes que cuando Se dejo Escoger a los suscriptores Y bueno Aquí no hay duda Aquí vamos a coger A Courtois Madre mía Tío Si es que al final Oro 3 Te da también Una suerte De locos Aunque no te aseguren Aunque no te aseguren Ninguno de la comunidad Ningún player Big Pues mirad Ahí está Bueno Bueno Impresionante 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 Dos Y que dice dos Hostia Le han salido No sé cuantos Portos en rojo Ya al chaval Bueno pues Tienes para elegir Tienes para elegir Te desteguen Oculto Tiene ya Para elegir Bastante Tiene ya Tiene ya Bastante para elegir Bueno chicos Vamos a por el Vamos a por el siguiente Siguientes recompensas Con ese Casimiro Ahí en su equipo Que es transferible Y a ver Si le damos suerte Venga Vamos a hacer la de No lo veo La de no lo quiero ver Y ahora entramos otra vez Vale Oro 3 Venga Ahí Joel Bueno Pues no ha salido mal Mira No ha salido nada mal Felipe Anderson Para empezar En oro 3 Que no te aseguras Ninguno le salen dos Y uno de ellos Felipe Anderson Mamma Mía Y venga va El segundo Esto es lo que puede pasar En oro 3 No está pasando Casi nunca Hoy Solo dos veces Pero Esto es lo que puede pasar Si lo dejáis en oro 3 Vamos a coger a Eze A Eze mismo A Eze mismo Vamos a coger A Eze mismo Porque no hay otro Goal media A Eze A Eze Ya cogemos a Eze Pero no está mal Perdón por el chiste Con el chiste con lo de Eze Que más que nada En vez de llamarse Eze Se debería llamar Eze Porque tú ves eso Como el mejor Y dices Eze Eze no Eze O sea Venga vamos a seguir viendo Que como sigue así de comedia Me cierran el canal Por mataros de Bueno chicos Vamos con Makose Tiene por Aquí Su equipo Que bueno Hay bastantes Esto yo creo que le mejoran Ahí la plantilla Tiene ya Ojo cuidado A Eze Fernandinho Vamos a ver si es transferible O no Es intransferible Así que si le sale Fernandinho No se lo vamos a pillar Tiene sus recompensas Aquí ya Ganjeado Pero sin Sin abrir los picks Así que venga Mucha suerte Fernandinho no Que lo tiene ya Bueno Pues si no quieres a Fernandinho Te lo doy a Casimiro De 92 No está mal No está mal Además te hace química Con el otro Y teniendo Liga Santander Te puede entrar perfectamente Casimiro Y venga Siguiente Leno Bueno Brand Brand No está nada mal No está nada mal No está nada mal Brand Y Casemiro Meide 90 Meide 92 Dos bastante Utilizables Dos bastante utilizables Para él Caso Lo puede usar Yo de hecho A ver Si que es verdad Que tiene aquí a Balak Que lo usa Para dar química a Sané No se porque Le estarán matando Notificaciones Y sale el ese rojo Pero aquel que tiene Sané Y claro Tiene aquí a Balak Para darle química Yo si no diría Quitar a Balak Para poner aquí a Casimiro Pero claro No Porque si no Sané Se le va al carré Y a Larsson Pues tampoco Entonces pues bueno Tendrá que quedarse Con Balak y Fernandinho O ir rotando Entre Fernandinho Y Casimiro Depende cual le guste más Pero claro El 78 De hecho el ritmo de Fernandinho Igual convence más Que lo de Casimiro Así pues los tiene Para probarlos Así que nada Vamos a por Vamos a por los siguientes Penúltimas recompensas Chicos Veremos estas Y unas últimas Venga Let's go Vamos Alex Orito 3 Cuidado 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 A ver ahora Si damos suerte En el oro 3 Venga va Primero Bueno Mateo Pereira Que es Dios Vamos a ver el segundo Ah Bueno Lucas Leiva Doblete de Brasileiros Podría haber sido mejor Pero no está mal Porque como os digo En el oro 3 Como no se aseguran Que salga de la comunidad Yo con que salga uno Pues está bien Así que bueno Bueno Podría haber sido bastante peor Pero son buenos Son buenos El dúo brasileiro Yo os digo Yo probé a Lucas Leiva Y me pareció bastante bueno Vamos a acabar A lo grande El vídeo de hoy El IT1 Para acabar el vídeo Con los rojitos Vamos allá Por cual empezamos Vamos por el del medio El del medio El IT1 Tenían que salir aquí Cositas Como Ostias Busquets O Villona está por el chat Te cojo a Busquets Grimaldo Cual quieres Bueno igual lo va a coger él Que ahora le ha dado a salirse O algo Igual lo quiere coger él O algo Vale si Por si acaso Ah Mitrovic Cual va a coger A mi Grimaldo Lo probé Y es un puto avión Por si te entra en el equipo Yo aquí Por haberlo probado Ya pillaría a Grimaldo Pero claro Luego te puede volver A salir Grimaldo Y cuidado Por la media Coge tú al que quieras Porque estás usándolo tú Si Estás usándolo tú Vale Ha cogido el Agrimaldo Ha cogido el Agrimaldo Bueno 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 Grimaldo a mi me encantó Cuando lo probé Pero El que el mejor le venga Con ese El IT1 Bueno dale tú ahí Al segundo pick Nosotros lo vemos Como buenos espectadores Tú dale Nosotros lo vemos Yo te entrego la suerte De estar Dándole aquí Pegaba Segundo pick Bueno Courtois Hostias Pereira Pereira es Jesucristo Pero claro Si tiene Santander O le entra a Courtois Pues tendrá que pillar a Courtois Pereira Ese la verdad Que es muy bueno Pero claro El igual a El igual a tener El IT1 Pues igual ya tiene Jugadores mejores Que Que ese Pereira Y le queda el último pick Y luego queda también Es verdad que Molesto poco Pero es que tiene las notificaciones Activadas Por eso lo digo O sea El cuadro ese negro Es porque como hacemos Sare Tiene puesto las notificaciones Por algo Ojo Simón Le ha salido aquí Este pick Si que es difícil Escoger A ver Para mi no sería difícil Yo aquí cogería Simón Sin duda O sea Brand Tiene buena pinta Piqué Tiene buena pinta Bueno Piqué Si tiene buenos defensas Pues bueno Está bien por la media Pero ahí está Simón Ha cogido a Simón Yo es el que hubiera cogido aquí La verdad Sin duda Es una barbaridad Las estas del Simón este Y Y ahora por los sobres Luego veremos su equipo Si nos pasa el mando Les voy a abrir yo los sobres Y Y Y luego vemos su equipo Ahora me puede pasar el mando Porque aquí ya no hay que elegir Simón Simón sí que es Es que es una barbaridad Simón sí que es una barbaridad Venga chicos Ahora sí Vamos a darle la suerte De los sobres Cuidado aquí Dos sobres De Tots Lo malo es que tiene Lo de las notificaciones Puestas al recuadrado Ese negro Y va a salir siempre Eso es una putada Pero bueno Venga Camina obviamente Es Tots Españita MCD Es Busi Bueno Media 93 Media 93 El primero de tres Tots Eh No está nada mal No está nada mal Media 93 Para empezar Eh Y Casemiro Y Fernandinho Los tres transferibles Estos son monedas Eh Estos son bastantes monedas Hostia Esto es un sobre De la hostia Eh Estos son un montonazo Monedas que se lleva Para la saca En el primer sobre Eh Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad De monedas Que se acaba de llevar Ahora mismo Eh Ni tan mal Venga vamos a por el segundo Ostras Eh Cuidado eh Cuidado con esos tres Venga va Siguiente Obviamente camina Porque son Tots Oh Bueno a ver El anterior Ya no es para quejarse Porque el anterior Era una pasada Pero en este En este El de más media Es 89 Gulazzi Este va a ser un poco más F ¿No? Gulazzi ¿Y quién viene detrás? Pepe Si Este a ver Son monedas Pero muy muy pocas Gulazzi Pepe Y Lucas Leiva Esta es una F Este es una F Pero Eh El otro Es una sacada brutal O sea monedas Se sacaba aquí Para rabiar Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo Porque creo que no lo vimos Al principio Creo que no lo vimos Al principio No lo enseñé Ya está Y tienen Rojito ¿Quién es? Son de 90 Y Lionel Messi Ostras pues Para hacer Elites 1 y tal El equipo Pues joven Es muy similar al mío Para que veáis que muchas veces Es más las manos Que otra cosa Porque elite 1 De hecho yo creo que tengo Hasta yo Mejor equipo que él Y mira Se hace elites 1 Con este equipo Que si Tiene a Messi Y a Son Que son en rojos Y a Neymar Jugador del mes Pero oye Para que veáis que no todo Es tener un equipo De 20.000 millones Y es más jugar O sea Este equipo Es más barato Que el que tengo yo Y yo Suerte Si llego elite 3 Que hemos llegado Cuatro veces este año Así que Ahí veis que también Son muchas veces más la mano Oye pues GG GG ahí Para Amigo Villora Así que Chicos Espero que os haya molado el vídeo Como siempre Dejad vuestro like Y suscribiros No quiero extenderlo mucho más Porque será un vídeo muy largo Así que Como siempre Suscribíos Nos vemos en la próxima Espero que os molen esto De abrir dots También a suscriptores Y que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en la próxima chicos Un abrazo Adiós